Hoy vas a conocer mucho más de cerca a los nuevos personajes que llegan para sumarse a la Resistencia. Mi nombre es Perla Bronstein. Yutaí Santos. Augusto Schuster. Natalia. Monique Sotre. ¿Dónde naciste? Nací en Israel y hace tres años que vivo acá en Argentina. Brasil, Salvador Bayer. ¿En Chile? Acá en Buenos Aires. En Brasil. Gio de Janeiro. Tres cosas que te guste hacer. Me gusta mucho actuar y cantar, obviamente. Me gusta dormir y me gusta chatear y pasear. Ya son cuatro. Bailar, ser bailarín, actuar y cantar un poco también. A mí me encanta tocar guitarra, batería, cualquier tipo de instrumento. Me gusta jugar básquetbol y hacer deporte. Me gusta cocinar. Me gusta tocar la guitarra. ¿Y qué más? Me gusta bailar. Estar con mis amigos, salir a bailar y viajar. Me gusta. ¿Y vos a qué te resistís? Yo creo que la justicia es la cosa más importante que es lo que se maneja a nosotros, a nosotras como personas y lo que se maneja el mundo. Es una de las cosas más importantes que yo prefiero resistir por eso. Me resisto a la vida, a que me gane. Me resisto a que abusen, tanto de mí como de la gente. Me resisto a dejarme estar, justamente. Me resisto a no querer levantarme todas las mañanas, a, no sé, a ser vaga, me resisto. A la maldad de lo, de la gente, las envidias, nada más. Entra en casiángeles.com y contanos a qué te resistís y por qué.